La noticia se ha regado, de cosa será, la guerra de los callados, declarada está, todo el mundo está enterado, la guerra mata al hermano, sin discriminar, en la ciudad y en el monte, se encuentran los enemigos, bajo el azul horizonte, ya son muchos más caídos, la guerra mata al hermano, queremos la paz. ¡Bendido! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo en pena! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo en pena! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo en pena! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo en pena! ¡No se puede, no se puede, ya no se puede caminar, cierren la puerta para estar tranquilo, no hay ruta ni camino, seguro de transitar, sí, sí. Y la ciudad venía, vivió potente todo el drama, las pocas están cerradas y selladas con candado de terror. ¡Ay qué pena señores, todo el mundo en pena! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo en pena! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo en pena! ¡Que se acabe todo bendito! ¡Ay! ¡Que sacabe todo bendito! ¡Ay! La guerra de los callos 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 La guerra de los callos